Continuamos con más del número uno, Noticias Tendencias, Santi Contreras, bienvenido, bendiciones, mi amor. Muchas gracias, Jessica Pereira. Buenas tardes, buen provecho a las personas que siempre nos sintonizan. Como siempre, informaciones importantes. Yo quiero recordarle, como siempre, que mi recomendación, Jessica, no se puede quedar. B-Square. B-Square 2RD, así mismo es. San Billy Megacentro, ven en pantalla, ropa elegante siempre, buenos precios para que usted vista a la moda, vista bien elegante. B-Square 2RD, San Billy Megacentro, si usted dice que lo ve aquí en Extremo Extremo, tiene un descuento sumamente especial. B-Square 2RD, vamos inmediatamente con las noticias de última hora, tenemos muchas informaciones en el día de hoy, un día bastante cargado de noticias. Vamos a ver la primera noticia de última hora y es que se suspendió o se aplazó, más bien, el conocimiento de medidas de coerción contra el acusado de matar al ministro Orlando Jorge Mera. Se aplazó para el sábado a las 9 de la mañana, vemos ahí en pantalla, tenemos un video cuando lo están trasladando en un amplio operativo de seguridad. Fue trasladado para conocer la medida de coerción, como dije ahora mismo, pues fue aplazada para el sábado a las 9 de la mañana. El abogado del matador habló de Miguel Cruz y dijo que era inocente. Increíble, Jessica. El abogado dice, vamos a escuchar al abogado. ¿Qué hígado tiene ese abogado? Tiene dos timbales. Porque para decir que es inocente, Dios mío, mira, justificando el sueldo, ese abogado, el abogado, ¿tú sabes de qué? ¿El abogado de quién? Puedo decirlo, pero no quiero. Dios mío, pero mira, hay cosas, Jessica, que uno tiene que escuchar. Vamos inmediatamente con el top 5, rápidamente el top número 1 del día de hoy. El ex candidato a regidor, tenemos el video, cuando le sacó la pistola al seguridad del despacho de la alcaldía de los Alcajrizos. Vemos ahí en pantalla el seguridad, lo iba a revisar para ver si tenía un arma de fuego, y vemos ahí en pantalla, cuando él le saca el arma, le apunta, le soba y le apunta. Así mismo es. Esto fue en el despacho del alcalde, Christian Encarnación, ocurrió el viernes, salió a la luz el día de ayer, a propósito de lo que ocurrió en el Ministerio de Medio Ambiente. Pero él está haciendo su trabajo. Claro, por supuesto. Y hay una falta de seguridad en las instituciones públicas, que es importante señalarlo. Vamos a ver la tendencia número 2, y es que el hecho de la pareja que fue asesinada en Santiago Rodríguez por un funcionario, el director de Industria y Comercio en esa región, ahora está suspendido. Vemos ahí la pareja, cuando está compartiendo en una bomba de combustible. ¿Quién es la bomba de combustible? Se usa para ver, Jessica. Sí, lo sabemos. Pero bueno, vemos ahí en pantalla cuando estaban compartiendo. Se han vuelto colmadones. Sí, tenemos otro video, cuando el tipo, en el momento en que vemos ahí en pantalla, yo lo censuro, obviamente, en ese momento ya estaban muertos, la pareja, fueron asesinados. Tenemos también otro video cuando el tipo iba caminando como si nada. Él salió, cometió el hecho y salió caminando, vemos ahí en pantalla, como si nada le ha pasado. Tenemos luego otro video, fue detenido en un destacamento de la Policía Nacional, y yo creo que ustedes escuchen lo que él dijo en el destacamento, con la actitud en la que se expresa hacia los agentes de la Policía. Yo soy el director de Industria y Comercio, entonces, sinvergüenza. ¡Mierda, coño! Mire, lo respeto el policía, yo no. ¡No, yo no! ¡Sus rastreo! ¡Sinvergüenza, coño! ¡De loco! Él ahora dice que él no recuerda que mató a esa pareja. Él dice que no recuerda porque tenía un humo de esclerén, yo creo. ¡Dios mío, señor! Que el tipo no recuerda. Yo no sé cómo es que eligen aquí los ministros, los directores en este país realmente. Está fuerte, Michael. Hay que como que depurar, por Dios. Cualquier persona puede ser director. Está fuerte, sí. Y eso, que él supuestamente estaba acusado de deporte de arma ilegal. O sea, no entiendo qué pasó ahí. Tenemos también otro, la tendencia número tres. ¿Ustedes recuerdan el video que yo puse cuando Miguel Cruz, el asesino del ministro, pues salía de su casa? Sí. Él llevaba en la maleta, llevaba cuatro cargadores con capacidad de 30 balas. Uno de ellos tenía 11 cápsulas calibre 9 milímetros según el Ministerio Público. Miguel Cruz planeaba, según información, una revelación que acaba de salir en la mañana de hoy. Él planeaba matar al ministro el jueves. ¿Y qué pasó? Recibió una llamada de alguien y al parecer el plan se le desvió un poco. Exactamente, se le desvirtuó. Pero el jueves, él tenía planeado asesinar a Jorge Mera. Tenemos también, vemos ahí en pantalla. Y así el abogado, perdóname, se atreve a decir que él es inocente. El matador golpeó a un empleado del ministerio reclamando que él hizo campaña, le hizo campaña y que no le estaban resolviendo. Llegó de una manera agresiva al Ministerio del Medio Ambiente y él había amenazado otro funcionario hace aproximadamente un mes al consultor jurídico del Ministerio del Medio Ambiente, Edilio Florian. Lo había amenazado anteriormente. Al parecer él tiene una actitud bastante agresiva por la confianza que tiene con el ministro. Entonces vemos ahí en pantalla cuando él obviamente reclama que él hace campaña y no le están resolviendo. Parte de la política dominicana. Vamos a ver el cuarto tema. El ministro dice, Miguel, no. Esas fueron las últimas palabras. Luego le dio 13 disparos. Seis de ellos alcanzaron al ministro. Y de esos seis disparos, tres fueron a quemarropa. O sea, fueron de cerca, en la cara, exactamente, para matarlo. No hay manera de decir que no. No hay manera. Él tenía como un odio acumulado y fue un asesinato frío y calculador. Así lo indica el Ministerio Público. Luego él salió tranquilo por detrás del Ministerio. Llamó a su hija para que lo fuera a recoger. La hija no le cogía el teléfono. Él cogió un motor, cogió un motoconcho y va a la iglesia. Y ahí en la iglesia es cuando se entrega Miguel Cruz, que portaba un carnet como asistente técnico del despacho del Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos el quinto tema en tendencia, y es que los permisos por batería usada, los permisos de medio ambiente, fue el motivo del asesinato de Orlando Jorge Mera, dice la Fiscalía. Él tenía otros expedientes de otras empresas. Al parecer él era lobista, hacía lobismo. Sí, el lobista es quien hace negociaciones de intermediarios, le daba un por ciento. Entre 30 y 40 años de prisión, dicen algunos abogados. Y cuánto Miguel Cruz hay en el Estado Dominicano, realmente. Entonces yo propongo, ya para finalizar, que al edificio del Ministerio de Medio Ambiente lleve el nombre de Orlando Jorge Mera. En conmemoración, exactamente, en nombre de él, en honor a su honestidad. Esa es mi propuesta, Jéssica. Santi Contreras de Extremo 15, siempre informaciones importantes. Gracias por ver el video.